Para terminar vamos a escuchar la formación más grande que tenemos hoy en el cuarteto de Juan Simón, María, Paolo y Jezabel Se va a sumar Ignacio con el piano y vamos a escuchar dos tangos de Piazola de la Suite Lumière El amor y la evasión Yo aprovecho para agradecerle a María Marta y a toda la comisión de la Asociación Musical de Bolívar la posibilidad de haber hecho este concierto de que Luis haya podido volver una vez más a su lugar natal y haber podido compartir con ustedes la música y decirles también que yo estoy en parte también representando al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires que también quiso estar presente en este concierto en este año tan importante para la Asociación Musical de Bolívar y felicitarlos por todo lo que hacen María Marta ha ido pasando los programas hemos visto todo lo que han trabajado este año así que no más que felicitarlos y bueno, seguir disfrutando la música en general y nuestra música en particular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!